El señor abogado secretario dará cuenta de los documentos llegados a la comisión. Gracias, señor presidente. Tenemos los siguientes documentos para la cuenta. Oficio de su excelencia, el presidente de la República, mediante el cual retire y hace presente la urgencia calificada de simple para el despacho del proyecto que modifica el Código Penal para tipificar y sancionar los delitos de sodofilia y bestialidad. Urgencia simple. Hay reemplazo del diputado señor Jorge Alessandri para esta sesión por el diputado señor Felipe Donoso. También hay pareo.